Hola amiguitos y amiguitas, les saludo a su amigo Guardadito en un Prensita Pregunta y hoy estamos transmitiendo desde Multiplaza porque aquí vamos a conocer una instalación multimedia que se llama En Busca del Principito así que vamos a preguntar de qué se trata para que usted pueda venir con su familia porque esto es la historia basada en uno de los libros más famosos del mundo por supuesto, El Principito aquí hay videomapping, aquí hay antropología, aquí hay literatura y un montón de cosas chivísimas que hoy vamos a descubrir ¡Comenzamos! Amiguitos y amiguitas y hoy estamos con uno de los genios creativos de las mentes con la imaginación hasta el infinito que ha sido parte de este equipo para desarrollar esta chivísima experiencia Él es Germán Hernández Germán, muchísimas gracias por dejarnos entrar a este mundo fantástico Miren, Germán nos contaba que hay tipos de experiencias multimedia tipos de videomapping inclusive, ¿verdad? Sí es Y a esta experiencia, usted le llaman de inmersión, le llaman ustedes Sí, es una experiencia inmersiva porque todo lo que puede captar tu ojo está envuelto de proyección y está envuelto en imágenes y entonces uno siente que está dentro de la historia Exacto Diferente a un cine, que yo veo una pantalla o que estoy en mi televisor y solo veo un cuadro aquí estoy rodeado de imágenes Es que miren amiguitos, de verdad que cuando uno dice que en equipo somos más fuertes y que es cierto, ¿verdad? Porque aquí hay artistas de literatura, como ya lo dijo, de la ilustración, del multimedia, de la antropología La idea principal se le ocurre a mi esposa, ella dice, ¿por qué no hacemos una continuación del libro clásico del Principito? Miren, ustedes pueden venir aquí con su tío, con su tía, con su abuela, con su papá, con su mamá, con su vecino, con sus amigos del colegio, con todo mundo, ¿verdad? Todo el que ama al Principito y si no, aquí lo viene a amar Exactamente, porque si usted no conoce el Principito, que sería bien raro, pero si no lo conocen, aquí descubren el mundo fantástico y además una idea creativa de salvadoreños y salvadoreñas que están contando, digamos, otro matiz del cuento Así es Herman, miren, además de la lúdica, o sea, de la diversión, de los globos, del entretenimiento, de las cosas chivísimas también hay un gran componente de educación Claro, yo creo que ese es el valor más grande que nosotros también estamos dando porque, imagínense, todo ahora tiene que ver con violencia, peleas, explosiones y cosas y aquí nosotros venimos a ver una historia de valentía, una historia de dos personajes que luchan por ir a ver a su amigo o sea, el valor de la amistad está ahí y es uno de los valores más grandes que nosotros queremos transmitir ¿Dónde estamos? ¿Por qué? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo los niños y las niñas, las familias salvadoreñas pueden disfrutar de esta magnífica experiencia? Sí, nosotros estamos en multiplaza, ¿verdad? Gracias a ellos estamos aquí en el local de Exa Bianca, en la primera planta, ¿verdad? Y los horarios son de miércoles a domingo, de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, 9 de la noche Ok Y los colegios, digamos, hay paquetes especiales para los colegios que nosotros mismos nos contactamos o nos contactan y pueden venir por las mañanas Ajá, pero eso es un dato importante porque así aprovechan una salida donde hay diversión y educación Total Amiguitos, acabamos de terminar esta experiencia chivísima con videomapping, con multimedia, con literatura En busca del principito, se llama esto Y estamos aquí con una gran amiga, dos grandes amigos del colegio, David Livingstone Que nos van a contar cuál fue su experiencia, cómo la pasaron, qué les gustó, qué les sorprendió de todo esto La verdad fue una historia muy creativa y para mí toda la historia me gustó Y fue, esa va a ser como una experiencia única porque la historia está en todo el cuarto y es muy bonita O sea, que a usted le gusta que, por ejemplo, todas las imágenes estén alrededor suyo, pues Sí, así es, la verdad ha sido una experiencia muy bonita y muy creativa Exactamente, es que miren, ve, usted ve por una pared y hay imagen Ve por otra pared y hay otra imagen O sea, que esto es chivísimo Pero entonces, antes de despedirnos de nuestros amigos y amigas del colegio Livingstone Vamos a ver, ¿le gustó o no le gustó? ¡Sí! Es que yo no los oigo, ¿le gustó o no le gustó? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, den un fuerte aplauso, pues, porque les gustó Un aplauso 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 Ya nos vamos, digan adiós ¡Adiós! Aplauso